Exactamente hace un año, en esa misma noche, estábamos reunidos en esta habitación. Dios, Pastor, y ustedes se llamaban Rebaño. Con mucha pena en el corazón les dije entonces, que con Lucifer de aliado podríamos esperar una mejor ocasión. ¿Recuerdan? ¿Quieren ustedes recordarlo? Ahí estábamos todos reunidos llenos de desesperanza. Alrededor de aquel infeliz, madro, madero. Un año ha pasado. Y aunque los viajeros se vuelven más, más difíciles por estos lugares. A pesar de ello, tengo esta noche una gran, una maravillosa sorpresa para ustedes. Queridos, amados hermanos. ¿Quieren acercar? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! No, 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 no! ¡Vamos! ¡No vamos a que quiera ver! ¡Todo fuego! ¡Todo infierno! ¡Todo que nacierta a ti! ¡Vuelve! ¡Tu cuerpo estremo! ¡Todo que nacierta a ti! ¡Vuelve a matar a tu niña catara! ¡Esta hace más que la tierra! ¡Quiera ver, no aguantarte! ¡Cérate! ¡Cérate! ¡Vuelve a mi, Cristina de! ¡Cérate! ¡Vuelve! ¡Vuelve a matar a mi nunca y orden! Su vez me dejara a ti de tormenta esos que no tenganientes que escription ¡ecancura a ti! ¡Escurá a ti! ¡Que te levamos! Por aquí,わ ¡ ni hazes y dejamos! ¡No Ironique! ¡Escurá a ti! ¡Gracias! 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 La vida es la unidad, el ciudadano, el destino, volar de desprestos, bien. No, soy un árbitro, bien. No, 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 no. No, 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 no Yo he conocido para él, es como ninguna patrón De tu tormento ¡Quien no sale! Cuando caigas tormentas ¡A esta hora! ¡A esta hora! Por la causa ¡A la relación! ¡A la relación! ¡Haz! ¡Zubén al! ¡Zubén al! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.